¡Suscríbete al canal! Y mi hijo viene acá y bueno, los chicos están mucho en la calle, entonces estaba bueno arrancar con algo. Cuando te empezaste a meter en esto, ¿qué fue lo primero que encontraste en el aspecto de si esto se podría haber hecho mejor, si nos ayudaron un poco, si hubiera presupuesto, si nos escucharan? Nosotras cuando empezamos con Mónica, que es la seño que da lo que es transformación de materiales, recuperación, empezamos solas, las dos, con lo que podíamos, conseguíamos, comprábamos, amigas que nos donaban cosas para los chicos. A fin de año surgió, me llamó la directora y había surgido el tema de OPRI, que depende del consejo, y ellos lo que hacen es todo el aporte en trabajos con los chicos dentro de lo que es la escuela únicamente. Y bueno, ellos nos donaron algunos materiales y en el verano teníamos martes, jueves y sábados, así que para que a nadie nos echaran de nuestras casas en vacaciones, OPRI venía los martes, por ejemplo. Y ellos daban también un curso de dibujo. Y ahora ya seguimos los años. Y cuando te topás con el barrio, con las cosas que están sucediendo, con esa estigmatización que hay hacia el oeste, ¿verdad? La cuestión de que todo se soluciona con más policía y venís y te sentás acá, ¿qué cosas te suceden? Si bien uno por ahí no lo analiza de una manera muy profunda, pero empieza a chocarle la piel todos los días. Lo que pasa es que es muy complejo el tema porque se transforma como en una pelota, digamos. Si todos tuviéramos desde dentro de casa un contexto con nuestros hijos, acompañáramos lo que es la escuela, que es la educación, que nosotros no le damos, nosotros le damos los valores, la educación se la da la escuela. Pero tenemos problemas desde el contexto de inicio también. Tenemos muchos papás que son re jovencitos, estamos hablando de 14, 15 años, 16 años, 17 años, imagínate que... Claro. Desocupados, ¿no? Desocupados. Que no, por ahí siento que no tienen eso de querer proyectar, de querer estar mejor, o sea que desde inicio estamos mal. O sea, a ese nivel y es muy difícil. Ya el acompañamiento de papás es difícil, por ejemplo. O sea, los chicos sí vienen. Pero por ahí que te acompañen las mamás es más complicado. Uno se pregunta eso por el tema de la desidia que hay en los funcionarios, ¿no? Que no aparecen nunca y que no... O en todo caso para censurar por ahí las actividades de los papás que se quejan. Yo en cuanto a lo que significa la institución acá, desde que la declararon escuela 356, dejó de ser un anexo y demás, puntualmente no... Aunque me expliquen, hay cosas que no entiendo ni... No me creo capaz de comprender. Desde que declaraste una institución como tal, vos sabías de quién era la tierra. Creo que es una decisión política, netamente. Hay un proyecto de ley de expropiación que está desde el 2012, desde mayo. ¿Por qué? Contame eso. ¿Qué pasa con la tierra? Las tierras son privadas. Son de una super sucesión de setenta y pico de personas. Me parece que es una expropiación, ¿no? Pero si vos declaraste la escuela acá, ya lo sabías, porque el gobierno lo sabe. Sabe que esto no es fiscal. Toda la gente que vive acá está sobre estas tierras, no solamente la escuela. Y por eso no soy capaz de comprender. Claro, hace dieciocho años que se sabe que estas tierras pertenecen a alguna familia Patricia de la ciudad y el gobierno tiró la escuela acá. ¿Le hubiera dejado como un anexo? Digo yo, no sé. Llega una licitación de nación, o sea, una licitación, una plata de nación para hacer la escuela. Vinieron acá un montón en unas camionetas divinas y dijeron, este año tienen la escuela. Y resulta que cuando vos leés la plata que mandan a Neuquén Capital para la escuela, en la Cuenca 15. O sea, que esto de estar sentaditos en un escritorio y no sabemos dónde vamos, ni a quién vemos, ni a quién visitamos. Eso me, o sea, a nivel mamá me parece una falta de respeto horrible a los chicos. Porque ese mismo día le dijeron a todos los chicos que se hacía la escuela y era una mentira y ellos lo sabían. Claro, seguramente... Es la escuela que están haciendo, de hecho, pero en otro lugar. Claro. Y la vinieron acá. La propusieron acá. Exactamente. Imagino que eso no le quita el sueño, ¿no?, al gobernador o a la vicegobernadora. Te agradezco mucho el tiempo y la paciencia. Si querés contarnos si alguien está viendo y quiere ayudar. Sí, nosotros... A los funcionarios ya ni los contamos porque ellos están por ahí ocupados en su reelección. Pero por ahí el trabajador común. Sí, que es por ahí el que uno más recibe y menos espera. Nosotros los sábados vamos a estar de 9 y media a 11 y media acá. Nosotros le damos el refrigerio a los chicos antes de empezar porque si no es difícil pensar, si no comes, no podés hacer nada. Así que le damos el refrigerio primero y después ya tenemos todo lo que sea para reciclar, marcadores, lápices, témperas, pintura, lo que... Todo nos sirve porque lo que hacemos es recuperación de todo y necesitamos los útiles para adornar todo eso que traen. Que lo traen los chicos. Botella, champú, té, todo. ¿Ropero? Es complicado el tema del ropero. Primero porque hay mucha gente que dona ropa en este sector. De hecho nosotros tuvimos un ropero comunitario pero no funcionó por ahí el manejo o la manera de hacerlo. Por ahí habría que hacerlo de otra manera. Pero en principio hay muchas capillas y mucha gente que acerca donaciones de ropa. Por ahora los sábados de 9... De 9 y media a 11 y media. A 11 y media. 11 y media y a veces la 1, las 2. Pero bueno, todo bien. Están acá. Estamos acá. En la 356. Nosotros vamos rápidamente a un corte y seguimos con más Cartago acá en esta emisión especial desde la Escuela 356. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Esto lo establece además del Código Civil, como somos personas que hemos sido educadas en un nivel terciario o universitario, tenemos las condiciones para decir que acá hay peligro. O sea, nos transformamos entre responsables nosotros y somos responsables finales de la reciclación, que en diciembre era 115, en un caso del problemático, las compañeras que fueron colgadas en esa excepción. Porque siempre cuando hay un accidente, quienes son responsables, son las maestras, el profesor, son la auxilia, están en club de las, y que en estas condiciones decían, bueno, vos sabías que había podido haber una edición. Entonces el seguro no URL. Entonces el problema también es para alertar a las familias de que en estas condiciones los poisoningos escolares quedan completamente comunales. No hay nadie que nos proteja en una situación de accidente, Y no hay nadie que nos proteja después cuando... Estamos en la escuela 356 que hicimos este programa especial. Nos vinimos hacia... Bueno, veníamos hablando con Patricia mientras preparábamos el programa, ¿no? En el fin de Neuquén, prácticamente, la última escuela de la ciudad que también termina transformándose en un símbolo de esto que estábamos estudiando, ¿no? La destrucción de lo público justamente al lado de un pozo petrolero, justamente al lado de las famosas cigüeñas, guanacos, ¿no? Estos nombres técnicos que se le dan a lo que hoy tendría que simbolizar, bueno, en todo caso, una riqueza común, que no lo es así. Patricia, ¿esta escuela existe en los presupuestos? ¿Esta escuela aparece en las nóminas oficiales? ¿Qué términos hay para definir institucionalmente que algo puede estar en tráiler 18 años? Bueno, mirá, justamente, todo un trabajo de relevamiento que hemos hecho de documentación oficial de los presupuestos de los últimos 3 años, de los anexos que nos ha presentado el gobierno en el mes de marzo del año pasado y en una única mesa de infraestructura que después el gobierno no la volvió a convocar, esta escuela es una escuela fantasma, no la podemos encontrar ni con fondos de denunación, ni a través de los bonos TICAFO, ni del presupuesto de la provincia de Neuquén. Es emblemático el caso de esta escuela porque además ha generado una movilización de las familias ante la gran contradicción que presenta el paisaje de una escuela que está en estas tremendas condiciones para poder desarrollar la educación y, por otro lado, la producción hidrocarburífera millonaria en la provincia que contrasta justamente con las condiciones para poder enseñar a aprender. Esta es la imagen cabal de la orientación social que el gobierno le imprime a la educación, como a la salud, pero en este caso a la educación, una orientación capitalista, una orientación que privilegia las ganancias millonarias de las petroleras y deja a las familias, a sus hijos y a las trabajadoras y trabajadoras de la educación en la miseria educativa. Cuando hablamos de miseria no estamos hablando en términos poéticos, si cabe, es literal, estamos recorriendo la escuela, hay para las imágenes de apoyo, el nivel de destrucción, o sea, uno se pregunta cómo se puede dar clases en esas condiciones, ¿no? Y cómo inclusive los esperpentos mediáticos llegan a decir que los maestros no quieren trabajar, ¿no? Uno se pregunta, ¿y tendrán idea de lo que pasa en una escuela así? No, evidentemente no tienen idea, no están aquí, no viven en carne propia como viven las chicas, los chicos y las compañeras en este lugar y en otros lugares de la provincia, porque si bien este es un caso donde tiene concentradas todas estas contradicciones, existe en todo el territorio de la provincia situaciones similares, incluso situaciones gravísimas en cuanto a la publicación de fondos destinados que nunca aparecen, y esto ha aparecido en los presupuestos, esto lo hemos denunciado, el año pasado denunciamos las obras mellizas y trillizas que aparecían en los presupuestos, en los endeudamientos de la provincia y demás, es más, pedimos una reunión con los diputados, con la Comisión de Educación, Zulma Reina nos impidió esa posibilidad en una reunión donde también queríamos establecer para discutir el presupuesto, para hacer un informe del Estado. ¿Una obra trilliza qué es? Para tener una idea concreta. Una obra trilliza, te digo con lo que hemos podido corroborar y que generó esto que en el año pasado el gobernador tuviese que emitir un decreto, el 2082, en donde tuvo que admitir que eso existía y reorientó 27 millones de pesos, que nosotros pedimos explicaciones dónde están, para otras obras. Por ejemplo, la Escuela 358 de Centenario, una escuela que todavía no tiene ni un ladrillo pegado, ni un hierro preparado para la construcción de una columna, tiene por fondos de nación destinados 9 millones de pesos y por los bonos TICAFO otros 9 millones de pesos, pero la escuela no está. La Escuela 58 de Ruca Choroy, por la denuncia de los directivos, de los docentes y de las familias, se logró que comenzara el año pasado una obra que tenía, y para colmo, ahora tiene otra vez en el presupuesto 2014 destinados 2 millones de pesos. El CEPEN 79 de Loncolván es un escándalo. Son muy alejadas de aquí donde estamos ahora en esta escuela. Por los bonos TICAFO 600.000 pesos, por el presupuesto 2013 3 millones, por el 2014 3 millones más, y no hay nada, nada construido. Y en la misma zona hay una escuela que es un centro comunitario vespertino que se llama, que se han destinado 5 millones de pesos, pero no es una escuela pública, es una escuela privada, religiosa, evangélica, que recibe los fondos provinciales. El CEPEN 80... Bueno, perdón, como gran parte de las escuelas privadas de Neuquén. Bueno, fíjate vos, este año en el presupuesto 2014 están proyectados 99 millones de pesos para infraestructura escolar, y solamente de subsidios a las escuelas privadas en la provincia hay más de 100 millones por año. Y eso ha sido denunciado desde ATEN, desde las vocalías de nuestro sindicato, porque se destinan fondos millonarios a las escuelas privadas, que además cobran cuotas hidrales, y que son el lugar en donde se reciben a las familias trabajadoras, que son arrinconadas a ese lugar, porque como tenemos, por ejemplo, 10.000 chicas y chicos de nivel inicial solamente, sala de 3, 4 y 5 años, que este año no consiguen banco. Entonces, ¿a dónde envía su familia? A un privado. A un privado, si tiene esa posibilidad, porque hay muchas escuelas, muchas localidades que no tienen escuelas privadas. Por eso, realmente es impactante que el intendente Pechiquiroga haya hecho una publicidad oficial, llamando a las familias que no han conseguido bancos para sus hijos, a anotarlos en un listado que publicitan de escuelas de jardines privados. Entonces, esta situación de obras, trillizas, mellizas y demás, es un llamado de atención, porque en los casos en los que hemos podido denunciar y que hemos trabajado en conjunto con las familias, hemos logrado que las obras empiecen. Ahora, hay un caso que está acá cerquita, que fue proyectado en el 2012, en el 2013, en el 2014, con fondos de Nación y con bonos TICAFO. Dos escuelas, las llamadas Z1, no tienen ni nombre, que ya tienen proyectados 40 millones de pesos y recién ahora se empezaron las obras. ¿Dónde están esos 40 millones? Podemos construir un hotel prácticamente con esa suma. ¿Dónde están esos millones de pesos que en el oeste de la ciudad de Neuquén no han llegado aún? Y de eso te digo un montón. Los bonos TICAFO que nos entregó el gobierno el año pasado, que es un endeudamiento en dólares, millonario y demás, tiene proyectadas obras de 160 millones de pesos que en muchos casos todavía no aparecen. Yo calculo que uno puede atravesarse por la indignación, que está bien. Yo creo que uno puede atravesarse por el asombro, porque es real también que hay una complicidad muy fuerte de los medios privados en que esto siempre se direcciona hacia casi las noticias de color. Pero lo que no me imagino es que alguien pueda permanecer indiferente ante el detalle o la significación de que una obra se presupuesta. O sea, tres años seguidos se levante la mano para decir vamos a construir una escuela que no existe, digamos. Uno supone que una escuela se hace un año para el otro o en todo caso se seguirá presupuestando para terminarla. Pero no para una escuela que directamente no existe. Estamos hablando de casi 100 millones de pesos que se han perdido en cuanto del 2012 para acá. El 2012 para acá, que hemos tenido los registros y lo hemos podido comparar y hemos trabajado en conjunto con las seccionales de Aten y con las compañeras y compañeros que nos dicen hay escuelas que no aparecen, la Escuela de Música de San Martín de los Andes. Y mientras tanto esas escuelas funcionan en anexos alquilados. O sea, como estos trailers, escuelas que son alquiladas. La escuela de Tachil, que cualquiera que nos esté viendo y escuchando se va a dar cuenta es una escuela emblemática en la historia. Desde años atrás, 22 millones de pesos y la escuela recién ahora se comienza a construir. La escuela especial de San Patricio del Chañar, que fue finalizada este año después de una gran presión que hemos llevado adelante. Pero es una escuela que se le construyó una cocina, pero sin el comedor. O sea, se cocina para no tener dónde comer. Y funcionan anexos y ya se están subdividiendo las aulas. Y la escuela no tiene un año aún con Durlock, porque la población vegetativa educativa crece. Pero así como crece la población educativa, decrece el presupuesto orientado a albergar, a recibir a esas chicas, a esos chicos que ingresan a la edad escolar. Si hay algo odioso y que me parece que demuestra, ya no la cuestión de clases, sino una cuestión racista, es el hecho de que a una escuela le pongan Durlock para meter más pibes en un aula. Yo no imagino que en una escuela privada eso ocurra. Hay escuelas que tienen Durlock, hay escuelas que transforman sus laboratorios en aulas, entonces se elimina la educación científica, el espacio propicio para poder desarrollar la educación científica, las salas destinadas... No, imagino que pensarán también, ¿para qué les va a servir? Claro. ¿No? La escuela tiene que reproducir apegones y nada más, entonces... La escuela 352 de San Martín de los Andes, que también tiene un grave problema porque fueron paradas las obras con una empresa que tendría que estar rindiendo cuentas sobre los destinos... ¿Querés que hagamos un corte? Bueno. Y nos metemos en ese tema, la escuela de San Martín. Vamos rápidamente a un corte y seguimos en esta emisión especial desde la escuela 356 en el oeste de Neuquén. Ya venimos.